Amigos de la revista Mundo Ciclístico, estamos acá con Andy Schleck. Bueno Andy, ¿cómo se siente compitiendo acá en Estados Unidos? Bueno, pues yo estoy acostumbrado a correr en Estados Unidos y esta carrera ha sido algo excepcional. Muy dura debido a la altitud, pero volveré a correrla el próximo año. Andy, por favor envíele un mensaje a todos los ciclistas jóvenes en Colombia y a que desean convertirse en campeones como usted. Bueno, pues puedo ver en esta carrera que el ciclismo colombiano se está desarrollando y los equipos que veo acá son los más fuertes del pelotón. El mensaje para todos en Colombia es entrenen día a día, muy fuerte, cabeza en alto y es muy probable que el próximo año vea algún talenta joven firmando con nuestro equipo. Y finalmente, ¿qué opina de los colombianos que han estado compitiendo acá con usted, que han ido detrás suyo o al lado suyo? Los colombianos nunca han estado detrás mío, son muy fuertes, siempre van adelante. Ahora me gusta ver mucho a Santiago Botero comandando desde el carro. Cuando yo era joven siempre quise ser como Santiago y seguía todas sus noticias. Ahora que dirige, sé que hay un gran potencial en el ciclismo en Colombia.